Hola tío, hola tío, hola Hoy estamos en mesitas Y no saben, que tenemos acá unas florecitas Por la noche nosotras llegamos a poner calor Por la noche hace más calor Por la noche hace más calor Por la noche hace más calor Y por las maneras hace más calor No, para la noche hace más calor Buenas tardes Hola Guillermo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Otra mujer? Hola Chalito Hola Polina ¿Qué más Chalito? ¡Sos primanos! Hola primo ¿Están números re grandes o leí? Ya no hemos echado ¿Seis años ya? Ya te van a completar ¡Halo! ¿Dónde andas vueltas? Aquí ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ah, ya ha vuelto ¡Ah! ¡Uuuh!